Doctor Rogelio Cali, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Usted es director de epidemiología de la provincia. Significa que su departamento recibe información de todos los efectores de salud, o sea, todos los lugares donde se atiende la gente, sobre las patologías, las enfermedades, la ubicación, la población de riesgo y con toda esa información se planifica la política de salud. Es así, ¿no? Sí, desde el sector público recopilamos toda la información. La tienen alitante. O sea, que usted sabe bien de qué nos enfermamos los tucumanos todos los años, ¿no? Y las enfermedades prevalentes, ¿cuáles son? Eso varía por temporadas. Temporada de invierno, temporada de verano. Y actualmente tenemos un grupo de enfermedades que nunca desaparecen. Las llamamos enfermedades endémicas, como las diarreas, los accidentes por picadura por alacrán, algunos cuadros respiratorios que se mantienen con un número de casos por semana y otras de menor cantidad de casos, pero que persisten, algunos casos de varicela, de parotelitis. Y hay otras enfermedades que generan cierto temor en la población y aparecen a veces abruptamente como son los brotes de dengue, zika, chikungunya, etcétera, que están muy asociados a esta época. Eso debido a que en países vecinos y en otros países no tan vecinos, estas enfermedades circulan con gran intensidad y otras como sarampión y gripe en el hemisferio norte. Y debido a que la gente viaja por vacaciones, por otros compromisos laborales, puede importar, puede traer esas enfermedades a nuestra provincia y aquí eventualmente podría reproducirse en el resto de la población. Bien, de todas maneras hemos sido exitosos, ¿no? En todo lo que fueron las enfermedades que estaban en la región y que acá nos llegan a un tema de dengue, por ejemplo, se ha hecho una buena campaña, un buen trabajo, hemos tenido pocos casos, en zika lo mismo. Sí, nosotros por semana estamos estudiando un promedio de 8 a 10 casos con sospecha de fiebre sin foco, fiebre desconocida, origen desconocido. Hacemos los estudios del laboratorio para descartar dengue, chikungunya, zika, fiebre amarilla y otras que se comportan de esa forma. Vamos a mantener estrecha vigilancia, permanente vigilancia, dado que la gente está volviendo de sus lugares y merece ser estudiada. Y como usted dice, o sea, por las características del clima que influye en la población, en verano tenemos determinadas enfermedades y en invierno otras, ¿no? Exactamente. Que se mantiene estable. Ahora, es evidente que nosotros tenemos lo que se llaman las enfermedades de la pobreza. Cuando usted me habla de diarrea tiene que ver con eso, tiene que ver con la falta de cloacas, de agua potable, de degradados. Sí, también tiene que ver con cuestiones culturales, dado que la diarrea la tenemos los países en desarrollo. También los países desarrollados tienen diarrea por otros motivos o con alguna otra magnitud. Las diarreas, de hecho, son endémicas en todo el mundo, ¿no? Sí. Ahora, los mayores casos que se atienden de enfermedades en la provincia son gripes y bronquiolitis, me imagino, ¿no? En la época invernal, sí. Son las predominantes y las que generan mayor atención de la población y mayor demanda en el sistema de salud. Pero si usted tiene que hacer un ranking, la mayor cantidad de personas que se enferman de algo en Tucumán tiene que ver también con esto. Dentro de las enfermedades contagiosas, sí. Sí. Si uno ve el otro tipo de enfermedades, el grupo de enfermedades, que no se las visibiliza tanto, son las no transmisibles. Tenemos enfermedades debido a problemas cardíacos, problemas que tienen que ver con la diabetes, los tumores, los accidentes. No se las visualiza porque no tienen un comportamiento epidémico, pero la demanda es muy alta en los sistemas de salud. Es muy alta. Es muy alta. Claro, nosotros nos llama la atención cuando hay una epidemia o hay un brote. Claro. Pero usted lo que me está diciendo es que hay otras que están... A ver, ha tocado un tema. El tema de la diabetes, de la obesidad, del sobrepeso en Tucumán es una epidemia, ¿no? Es una epidemia. No visibilizada. Sí, no solamente acá, sino en todo el mundo. En todo el mundo. En todo el mundo. Ahora, son temas que van a complicar aún más hacia adelante al sistema de salud por el costo que esto tiene, ¿no? Sí, sobre todo aquellos que están relacionados con accidentes u otras que tienen que ver con la salud mental. No genera, como usted lo mencionó, el tema de la nutrición. La obesidad genera mucha preocupación en todos los gobiernos debido a que muestra una tendencia estable o en ascenso, debido a que no se pueden controlar muchas situaciones ajenas a lo que el sistema de salud puede hacer. Claro. En el tema de los accidentes, la presencia de lo que son consumo de alcohol o consumo de drogas, ¿alto? Es alto, es alto, pero más que nada es el no uso de las herramientas destinadas a prevenir la gravedad de los accidentes. Casco y cinturón de seguridad. Exactamente. Doctor, ¿casos de lepra en Tucumán? Muy pocos. Muy pocos. Muy pocos casos. Caso, ¿cómo estamos con el tema del SIDA? El SIDA se ha estabilizado desde que se incorporó en el país un conjunto de drogas para estabilizarla, ¿no? Un paquete, un cóctel de drogas, eso se mantiene, ha mantenido estable la enfermedad y la mortalidad por SIDA. Lo que aumenta en todo el mundo es el contagio. El contagio. El contagio. De hecho, hay muchas personas que tienen SIDA, pero aún no lo saben. Claro, por todo. El testeo es voluntario, o sea, el examen del laboratorio para saber si uno tiene o no tiene SIDA, es gratuito, es voluntario, pero muchas personas no lo están haciendo. No lo hacen porque creen que no lo tienen. Bien. Entonces, a medida que la gente se acerca a los centros de testeo, puede saber que tiene o no tiene SIDA y hacer un tratamiento oportuno a fin de que no progrese la enfermedad. Sí, hoy se puede sobrevivir con los cócteles estos de droga que hay, ¿no? Sí, exactamente. Doctor, ¿es obligatorio cuando yo concurro, por ejemplo, a un hospital o a un centro de salud privado y me voy a sacar sangre, me voy a hacer una análisis de sangre que analicen si tengo o no SIDA? Se hacen varios estudios, no solamente SIDA, se busca hepatitis, se busca otro tipo de, otro grupo de enfermedades. ¿Por más que el paciente no lo pida? Por más que el paciente no lo pida, se hace de rutina. Claro. Claro, porque es una necesidad de la salud pública, ¿no es cierto? Claro, para asegurar, digamos, que la sangre para la transfusión esté libre de ciertas enfermedades. ¿Las picaduras de alacrán en Tucumán son elevados los casos? Sí, actualmente está disminuyendo porque las temperaturas están bajando, pero a medida que aumenta la temperatura, vuelven a aparecer los alacranes. Disminuye la temperatura, se van a quietar. Bien. ¿Picaduras de víboras? Son muy esporádicos los casos, ¿no? Son muy esporádicos, de hecho, la provincia mantiene un stock estratégico de sueros, tanto para picaduras de víboras, de alacranes y de arañas. O sea, que la provincia está munida de los antídotos que necesita en ese sentido. Exactamente, sí. Bien. ¿Qué es lo que más le preocupa a usted de la salud, de lo que ve del cuadro epidemiológico de la provincia? Hay dos grupos, como lo mencionamos al principio, aquellas que generan brotes, y estamos en temporada de que pueda aparecer algún caso importado de dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla, que está molestando bastante a Brasil. En invierno, las respiratorias, pero hay otro grupo, como lo mencionamos, que preocupa no solamente a nuestro sistema, sino a los sistemas de todo el mundo. Las enfermedades crónicas no transmisibles tienen alta carga de enfermedad, alto costo, sobre todo lo relacionado con accidentes, las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, algunas enfermedades mentales que generan, que terminan en suicidio. Estas y otras generan mucha, mucha atención y mucho insumo, digamos, en recursos y otros... Tienen un elevado costo, no, que es el sistema de salud. Sí, así es. Ahora, a ver, vayamos al tema del suicidio. ¿Cómo está la tasa de suicidio? ¿Bajó un poco en la provincia, puede ser? Se ha controlado, se ha estabilizado en algunos grupos de edad, inclusive ha disminuido, dado que la provincia ha invertido mucho en recursos, en puestos o en unidades para dar contención a la demanda de problemas de salud mental. Claro, se ha generalizado lo que es la atención donde puede recurrir la gente, ¿no es cierto? Exactamente. Usted sabe que yo lo iba a tocar en una oportunidad un caso y por recomendación de un profesional me dijo tratar de no hablarlo porque estamos en un momento donde podés llegar a incentivar este tema, que es un tema delicado, ¿no? Sí, se trabaja en muchos grupos, en la escuela, esto está muy relacionado con otros aspectos, por ejemplo, como el acoso escolar o bullying, tal como se le conoce, y otras cuestiones estructurales de la población, adicciones, consumo de drogas o alcohol, y otras que escapan, digamos, a lo que desde salud se puede hacer. Claro. Doctor, y en el tema de adicciones, ¿crece indefinidamente la adicción en toda la Argentina y obviamente también en Tucumán, no? Sí, es la percepción que muestran los indicadores elevados por otros organismos. Sí, y además el problema que Tucumán tiene una gravedad que la droga que se consume, además, es de muy mala calidad, o sea que el daño es superior en ese sentido. Sí, eso es lo que muestra la información de los análisis que han realizado. Bien. Hablemos sobre el tema de, por ejemplo, del Chagas, que son las enfermedades de la pobreza. ¿Tenemos nosotros casos en Tucumán? Nosotros desde hace varios años no tenemos transmisión de Chagas vectorial. La provincia ha calificado esto ante la Organización Mundial de la Salud y este año corresponde recertificar ese tipo de trabajo que se ha realizado durante muchos años. En cuanto a Chagas y otras enfermedades transmitidas por vectores, la provincia junto con otras está muy bien, pero hay que mantener, digamos, todo el trabajo realizado a fin de que no se produzca más casos de Chagas vectorial. Claro, lo que usted dice es que no tengamos casos no significa que no haya una vigilancia permanentemente. Exactamente. El sistema de salud siempre tiene que estar atento en ese sentido. Hay un programa que se ocupa exhaustivamente de Chagas, enfermedades, por ejemplo, leishmania, que también está transmitida por vectores, por mosquitos, a fin de que estemos atentos a la aparición de nuevos casos. A mí me llama la atención, aparte del crecimiento de los casos de la obesidad y el sobrepeso, el tema de la diabetes. Sí, es importante. Tiene que ver con la alimentación. Sí, está muy relacionado con obesidad, con falta de actividad física, con hábitos alimentarios. Lamentablemente no somos afines a comer muchas frutas y verduras, ni a correr, ni a caminar. O sea, estas cuestiones suman porque estas enfermedades como diabetes y obesidad a su vez están asociados o relacionados con otro tipo de enfermedades como son los tumores o cáncer. Claro, claro. Sí, es como usted dice, a ver, tenemos que tomar conciencia, a ver, esto es antropológico, a tomar conciencia que el cuerpo se hizo para estar en movimiento y no para estar en reposo. El descanso es el lapso que uno necesita pero para después seguir en movimiento. Esto por un lado. Y lo otro, la alimentación. Lo que pasa es que usted va a un centro de consumo y lo más barato generalmente tiene que ver con aquello que engorda y no tiene proteína. Sí, hay un conjunto de factores que hacen que la elección esté inducida por el mercado y por otras cuestiones y hace que la elección sea por lo más colorido, más de moda y menos saludable. Y seguramente, no sé si usted lo va a poder reconocer porque es un profesional, el tema de los alimentos, las multinacionales, no dicen en realidad la verdad sobre la cantidad de grasa o la cantidad de azúcares que tienen los productos. Sí, tienen otros objetivos, como industria. Claro, es que hay una industria. Así que bueno. Pero de todas maneras, a ver, lo que queríamos traer al programa para reconocer todo el trabajo que se está haciendo en el área de salud. Porque esta es una provincia complicada, la pobreza, el tema de la infraestructura básica, el tema de los hábitos. Entonces, uno puede tener muy buenos funcionarios profesionales en la salud, pero si la sociedad no acompaña, porque esto es un trabajo de doble vía, ¿no? Así es. Hay muchos ejemplos al respecto. Por ejemplo, culturalmente no somos muy afines a disponer adecuadamente de las basuras, que está relacionado con la proliferación de mosquitos y otros vectores. Por ejemplo, con el tema del cigarrillo hemos avanzado bastante, pero no se ha terminado de cerrar los números como para mantener indicadores ideales. Y otras cuestiones que tienen que ver con saneamiento ambiental, que hace que los hábitos todavía no hayan sido profundizados dentro de las responsabilidades como persona. Sí. Y para terminar, en realidad nosotros somos una provincia que tiene un alto nivel de consumo de vacunas. Y eso sí lo tenemos que decir que es un mérito, ¿no? Que la gente haya tomado conciencia. Sí, afortunadamente hay una buena respuesta, buena adhesión. En la mayor parte de las vacunas, en otras tenemos que avanzar. Se han incorporado muchas vacunas nuevas. Por ejemplo, la vacuna contra la prevención del papiloma virus es un grupo más difícil de trabajar, como son los adolescentes. Sí. Distinto a los niños, las vacunas en los niños menores de dos años prácticamente tenemos excelentes coberturas. Cuando viene la gripe también la gente se vacuna contra la gripe, pero tenemos que todavía avanzar en lo que concierne a prevención del virus papiloma. Bien. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. A usted por la invitación. Muy bien. Ya volvemos.